Vale que entran ilegalmente, pero yo que sé, se están buscando la vida también esa gente, ¿no? Es un problema porque creo que está llegando demasiada gente y creo que es incontrolable ahora mismo, pero creo que no hay una solución. No es por discriminar ni mucho menos, pero que atenderlos y todo eso cuando llegan, pero demasiadas pateras y no hay control de ellas. Nosotros, las personas que estamos aquí en la isla, en este caso en España, pues pagamos bastantes impuestos y el hombre, las pateras que llegan.